Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ipreto y voy a comentaros un debate que existe por internet, en los foros, en las páginas, sobre todo en la página de CraveOnline.com, que es quien ha generado toda esta polémica por decirlo de alguna forma. La clave, como siempre, los 1080p de PS4 y los 900p de Xbox One. Vamos a decirlo, es claro, esta controversia viene a raíz del juego TIEF, a raíz de un análisis que han realizado los chicos de CraveOnline.com, quien aseguran haber jugado ya a TIEF, tanto en PS4 como en Xbox One, habiendo completado el modo campaña en PS4 y habiéndolo jugado muy poco en Xbox One. Según comenta en su experiencia en PS4, sufre el juego a veces de caídas de framerate, que son FPS, en algunos momentos puntuales del juego, incluso caídas de 15, 30, entre 15 y 20, perdón, FPS de caída, ¿vale? Realmente él asegura, incluso habiendo jugado poco a la versión de Xbox One, que esa versión, la de Xbox One a 900p, tiene menos caídas, es una versión más estable que la de PlayStation 4. Asegura que el bajarle la resolución a 900p y ser una versión mucho más estable, al necesitar menos píxeles en pantalla, afirma que 660.000 píxeles menos que la versión de PlayStation 4, pues logra mantener esa estabilidad. Ahora, en este artículo, en lo que quiere, lo que se viene a reflejar es la gran pregunta, ¿no? ¿Consiguir un juego a 1080p con un frame rate, unos FPS, vale, para que me entendáis, irregulares, con caídas, o 900p, una resolución menor, menos definición en las texturas, en los personajes, y mantener unos FPS más estables? Esa es la gran pregunta, esa es la gran incógnita. En la página web, yo he estado viendo, ya he habido una actualización, un update, donde el chico asegura no querer crear polémica con este asunto, que hasta que el juego no salga oficialmente, y medios como Digital Fondry, pues hagan un análisis más exhaustivo, ¿no?, de los FPS, pues no quiere pronunciarse, no quiere crear polémica, no quiere crear una guerra, que es lo que se ha ocurrido, ¿no?, a través de esto, ¿no?, los fans de una consola critican a la otra, etcétera, ¿vale? Esa es la gran pregunta, esa es la gran duda, recordemos que PlayStation 4 tiene como estándar los 1080p, prácticamente casi todos los juegos lo alcanzan, en Xbox One no, prefieren la estabilidad, parece ser. ¿Es tan importante llegar a los 1080p? No es tan importante. Vamos a ver, yo, mi opinión personal, yo creo que ambas consolas, a las alturas de una nueva generación como están ya, yo creo que ambas consolas ya deberían, ¿no?, de rendir a 1080p con una gran estabilidad de FPS. Esas caídas por estar a 1080p, no creo, bajo mi humilde opinión, que estén a la altura de una nueva generación, pero de todas formas, yo creo que ahí no tienen problema, ni, no tienen culpa, mejor dicho, ni PlayStation 4, ni Xbox One, y si la tienen los desarrolladores por no hacer bien su trabajo. Así que esa es mi opinión, dejar vuestro comentario, vuestra opinión, me interesa muchísimo, y ya sabéis, dejar vuestros like y favoritos que nos ayudan y nos valoran, y nos vemos por ahí, por ahí no, en la siguiente. Hasta la próxima, chao.